Amor Amor no es capricho mío Tampoco terquedad Pero cuando tú me dejas Prefiero ya no verte más Amor no creas que no sé quererte Sucede que no puedo más Me das todo no quiero nada Amor mío si me quieres No me dejes nunca más O todo o nada Sin medias tintas Amor y a veces Si te quiero yo O todo o nada Sin una excusa No doy ventajas En el amor O todo o nada Aquí y ahora Amor y a veces Si te quiero yo O todo o nada Mi vida vuela Y quien espera Desespera En el amor O todo o nada O todo o nada Aquí y ahora mismo Amor Amor Ya ves Te estoy poniendo Entre la espada Y la pared Pero ahora Es a todo o nada Amor mío es muy tarde Para dar un paso atrás O todo o nada O todo o nada Sin medias tintas Amor y a veces Si te quiero yo O todo o nada Sin una excusa No doy ventajas En el amor O todo o nada Aquí y ahora Amor y a veces Si te quiero yo O todo o nada Mi vida vuela Y quien espera Desespera En el amor O todo o nada Aquí y ahora mismo Amor O todo o nada